Y ahora vamos a presentar algo que realmente me da tanto, me da tanto, me da tanto miedo que me tiembla todo el cuerpo. Crónicas del lado profundo. Y el día de escape presenta, Memorias del lado oscuro. El día de escape. El día de escape. El día de escape. El día de escape.